El programa es presentado por Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza A cualquier hora del día yo te veo así Eres perfecta de naturaleza Blue Island Investment Group Protección de capitales con altos rendimientos Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral Mipapaya.com La forma fácil, rápida y segura de enviar dinero Visita Mipapaya.com Hola mundo, hoy voy a empezar este programa con Antonio de la Cruz Presidente de Interamerican Trends ¿Cómo estás profesor? Muy bien Encaro, un placer estar contigo Igual para nosotros recibirte Yo quisiera que esto fuera bastante didáctico Si me lo permites y tienes la paciencia de instruirnos A quienes no tenemos profundidad de conocimiento En estos temas económicos Y sobre todo vinculados a la energía, al petróleo Yo quisiera que tú me dijeras ¿Qué pasaría si le levantan la licencia a Chevron? ¿Qué cambia eso? ¿Cómo se activan esas empresas mixtas que tienen con el régimen de Maduro? ¿Y qué pasaría en consecuencia? Vamos a empezar por allí, ¿te parece bien? Ok Será si le otorgan una licencia a Chevron Exacto Y le levantan las sanciones Para poder entrar en negociación con PDVSA Porque la sanción la tiene la estatal petrolera PDVSA Con PDVSA nadie, la sanción que dice Que fue colocada en febrero del 2019 No puede haber negocios con esa empresa Porque una empresa que se considera Que usaba la empresa para actividades ilícitas Exacto Exacto Listo ¿Qué pasa si regresa Chevron? Ajá Entonces Si le dan la licencia por parte del Departamento del Toro A través de la OPA Para que pueda hacer negocios con PDVSA ¿Qué ocurre? Ella puede regresar a Venezuela Ah bueno Entonces para poder operar en Venezuela Disculpa Y ahí es importante decir eso Tú necesitabas una licencia Y a Chevron se la dieron Para mantener Hacer mantenimiento A las instalaciones que tenía Con asociación con PDVSA Sin incrementar producción Solamente por concepto de seguridad Ok Y así cabalgaron esto Durante la administración de Trump Desde el 19 hasta el 21 Cuando llegó Biden Esperando la nueva administración Que le diera una licencia nueva Y eso no ocurrió El 20 21 También tuvo la misma licencia Que tenía Con la administración anterior Ok Pero solo sería para mantenimiento O habría producción allí involucrada No La que ellos quieren es esa Ellos están en Venezuela Precisamente bajo esa licencia Ok Ellos lo que quieren Es que le cambien la licencia Que la licencia les permita En cobrar La deuda que tienen A través de producción O sea ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pueden sacar Crudo desde Venezuela Comercializar crudo de Venezuela Para cobrarse una deuda Que tienen Por un préstamo Que le hicieron a Chávez En el 2012 De 2 mil millones de dólares Que fue Dinero por crudo a futuro Y en ese sentido Había un esquema Donde ellos colocaban El que iba a tomar El crudo en Venezuela Y él pagaba a través De una cuenta Que se llama Scroll Account En Panamá A través de City El City Bank Se convertía en el pagador Le daba a Chevron Lo que le correspondía En términos Del pago de su deuda Y si quedaba Le retornaba el dinero A PDVSA Pero entonces Entonces Si Chevron recibe La licencia Regresa a Venezuela Logra extraer petróleo Para pagar Su deuda No le da No le entra dinero Ni a Venezuela Ni a Maduro Ese es El concepto Que tienen Pero mientras Tengan una relación En las asociaciones De un 40% De las acciones Pertenecen a Chevron Y un 60% Pertenecen a PDVSA El que toma La decisión Es el que tiene La mayoría Que fue lo que pasó Con Chevron Hubo un momento Determinado Cuando las sanciones Ellos El régimen de Maduro Consideró que Le estaba afectando Y le dijo Ya no le entrego El crudo A tú Al que viene A buscarlo Por ti Nosotros colocamos El crudo Y ahí se acumuló Una deuda Ok Por eso Le terminaron De pagar Y tienen la deuda De los dividendos Que tampoco se lo pagan Porque tienen la mayoría PDVSA Por lo tanto Deciden No repartir dividendos Y entonces También Entonces La deuda acumulada De Chevron Es de alrededor Mil Mil doscientos millones De dólares Por estos dos conceptos Ok Entonces yo dije Yo quiero cobrar eso Pero ahí hubo Empresas Para poner un ejemplo Como las que Hacen servicio Halliburton Slumberger Que tenían también Una deuda Con PDVSA Y hace dos años Ellos La descontaron De sus libros Asumieron la pérdida Porque dijeron Nunca lo vamos a cobrar Chevron Nunca ha querido Hacer esto Y ellos tienen Una presión Por parte De la Los accionistas De Chevron En la que Le dijeron Que si este año No se resolvía De esa situación Ellos se retiraban De Venezuela Entonces Chevron Tiene Chevron Venezuela Tiene presión Para poder Buscar un arreglo Con el régimen De Maduro De poder Conseguir Que le cambien La figura Porque de otra manera Ellos tendrían Cuando digo Con Maduro Porque ellos Tendrían que seguir Empezar a recibir El crudo Comercializarlo Chevron Porque de otra manera No recibirían Tampoco el pago Y aquí Sería muy cuestionada La licencia Que le tendría Que otorgar Para que ellos Pudieran hacer eso ¿Se echaron Para atrás Definitivamente O esta decisión Sigue en pie Es un proceso En ejecución Por parte De Chevron Aquí tendríamos Que ver Dos acciones Cuando de nuevo Para atrás Vemos lo político Que era que La administración Biden Buscando una solución A sancionar El crudo De Rusia Cómo Evitar el impacto En los precios De petróleo Porque tendría Que estaría Sacando del mercado Si Europa También sanciona A Rusia Alrededor de unos Cuatro millones De barriles Día Entonces En una búsqueda De ver Cómo poner Más crudo Dentro del mercado Pensaron Que Venezuela Era una oportunidad Y lo es En esa decisión No, no lo es En esa decisión Se echaron para atrás Pero Chevron Sigue insistiendo En que ellos Necesitan La licencia Y ellos Si siguen Para adelante Ahora Una cosa más Profe Los venezolanos Dentro del país Creen que cuando Se critica Que este negocio Se dé O se otorguen Estas sanciones O se compre Petróleo Maduro Creen que los Venezolanos Afuera Sabotean La posibilidad De que los Venezolanos Tengan una ventana En una Eventual Recuperación Económica Que les dirías A quienes Piensan Así A quienes Celebraban Y hacían Fiesta Pensando Que llegaba Una bonanza Ok El darle Una licencia A Chevron Para que pueda Regresar a Venezuela A producir Más crudo Necesita Incrementar Capitales Por lo tanto Eso sería Lo que Podríamos ver Un impacto Directo Dentro De la economía Local De ese estado Donde ellos Estén Operando Podríamos decir Segundo Necesitarían Tener confiabilidad En el sistema Eléctrico Que hoy no lo tienen Porque tanto El servicio Eléctrico Nosotros sabemos Que en Venezuela El servicio Eléctrico Es intermitente Por lo tanto Hay dificultades Tercero Esto Le entraría Originalmente No Supuestamente No le entra En caja A PDVSA Ok O al régimen Pero tiene Unas implicaciones En que tienes Que Si se la das A Chevron El resto De las empresas Que estaban Sancionadas Bueno Que no estaban Sancionadas Que no podían Hacer negocios Con PDVSA Van a pedir Como Repsol ¿Cómo se llama? Eni La italiana Total Entonces Es allí Donde apunta Maduro Maduro no está Apuntando a Chevron Porque sabe que aquí Lo controla Mas está apuntando A las europeas Y es donde ellos Esperan Que una vez Porque si El argumento Funciona Para Chevron También funciona Para esta empresa Igual a Reliance De la India Entonces Es allí Donde él tiene La mirada puesta Porque hoy Maduro está En una situación Donde Al tener Congelado Los fondos Que tenían En bancos Rusos O las sanciones Y ellos Del occidente Al banco central Ruso Y Putin Tomó la misma Decisión Por respecto A las cuentas Que estaban En moneda dura En los bancos En los bancos En los bancos Muchísimas Muchísimas gracias Por esta explicación Antonio de la Cruz Es presidente De Inter American Trends Y siempre nos ayuda Con estos temas Que muchas veces Yo sé Nos resultan Y me incluyo Complejos Voy a hacer una pausa Voy a recordarles Que si tienen que hacer Envíos a Venezuela La caexport.net Tiene una Logística Una infraestructura Disponible Justo para eso Porque si usted envía Desde otro país Que sea Que no sea Estados Unidos Desde otro estado Que no sea La Florida Va a encontrarse Con más gastos Va a salirle Más costoso En cambio Si usted compra En sus páginas Favoritas Y luego lo envía Todo al warehouse De caexport Allí va a tener La oportunidad De que ellos Reempaquen Todo aquello Sea menos El volumen Y va a ser Más económico El envío También si lo prepaga Garantiza la salida A tiempo Así que no lo dude Por eso decimos Que caexport Es su agente De envíos